Muy buenas noches, les damos la bienvenida desde la portada de feria, porque dentro de muy poquito vamos a ser testigos de la prueba del alumbrado de esta preciosa portada y de todo el recinto ferial. Muchísima expectación esta noche, la noche del pescaíto, en un acto muy esperado por todos los palaciegos y en particular de los muchísimos feriantes que esperan con anhelo estos días de fiesta. Gran ambiente el que hay en estos momentos para asistir a la inauguración oficial de la feria 2023. El grupo que va a amenizar el acto será el grupo Esencias, pero vamos a dar paso a José Hidalgo, que será el encargado de moderar el acto de inauguración de la feria 2023. El turismo es precisamente para vender la imagen de nuestro pueblo, precisamente para hacerlo en el Día Internacional del Turismo, que sirva esta noche para que los palacios sean un escaparate referente para la atracción del comercio, de la industria, del turismo, de las fiestas, de todo aquello que nos haga bien a todos y por ello tenemos que apostar todos. Estamos en la Feria de los Palacios y Villafranca en la del año 2023, la que sería la Feria 101 Años. Una feria que vamos a dedicar precisamente esta noche a la fiesta, a una fiesta que ustedes mismos van a descubrir aquí. Pero para ello vamos a contar como guía con las voces del grupo Esencias, formado por José Antonio Plata, Jesús Antonio Monge, Carmen de las Nieves Castillo, Antonio Esteve y José Manuel Ramírez, el niño fraile. Y hemos elegido para iniciar este espectáculo una canción que queremos dedicar a todos los que han estado trabajando para que la feria sea posible. Y una vez que tienen los fuegos artificiales, también la desmonten. Porque qué bonito es el mensaje y el título de esta canción con la que empezamos la feria y con el grupo Esencia. ¿Quién te va a querer así como te quiero yo? ¿Quién te va a querer? 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 que han trabajado para que esta noche todo se convierta en realidad y trabajarán también para que todo luego vuelva a la normalidad en este recinto ferial. Quedémonos con la letra. Vamos a proseguir porque la feria que hoy comenzamos nos traerá un sinfín de atractivos para disfrutarla. Paseos de caballos y enganches. Las actuaciones como esta noche en la caseta municipal cuando acaben la cena del pescaíto de Jonás Campos, el coro de la Raya Real, la Sole, María de la Colina, el grupo de los palacios y Vía Fraca Nuestro Aire que vuelve a la feria después de 25 años sin subir a un escenario y estuvieron con nosotros en la presentación. Un sinfín de espectáculos, de actividades que se han programado con todo el cariño del mundo y con la colaboración de casetas, y asociaciones de los palacios y Villafranca. ¿Para qué? Para que disfrutemos todos. ¿Y cómo vamos a disfrutar? Pues entre otras cosas, tomándonos entre todos y brindando entre todos en nuestras casetas, con amigos, con socios y con otros que vengan de fuera, más de una copita. ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar un poquito, ¿no? ¡Vaya, que no se diga! ¡Vaya, que no se diga! ¡Vaya, esa parejita de baile! ¡Vamos! ¡Vaya, cómo está la maría! ¡Vaya, viejita de baile! ¡Vaya, buena artista! Venga, vamos, son cuerpos de baile, vamos. Vamos, son cuerpos de baile, vamos. Vamos, son cuerpos de baile, vamos. Vamos, son cuerpos de baile. Vamos, son cuerpos de baile, vamos. Vamos, son cuerpos de baile, vamos. Vamos, son cuerpos de baile. 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 Y esta otra, naturalmente, creemos que esté con el cartel de la feria, en la tertulia, allí entre todos esos recuerdos de grandes cantadores y festivales, para recordar que esta feria del año 2023 fue un homenaje a los 50 años del festival. Este detalle que recuerda la feria es para vosotros, para la teña. Y ahora os pido a vosotros que estáis ahí, que junto a todos miremos a la pantalla, porque vamos a recordar los 50 años y los artistas del Festival de la Mistela. Gracias. 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 Ahora vamos a escuchar una seriana que el Grupo Esencia ha compuesto en primicia para la Feria de los Palacios. ¡Feliz férrea! ¡Feliz férrea! ¡Disfrute! ¡Vamos, con la alegría! 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 qué mejor invitado este año para pulsar el botón que el presidente de la peña en representación de todos esos aficionados al flamenco que son los que han ido regando cada año junto con el ayuntamiento al festival de flamenco La Mistela. Así que yo creo que se ha hecho una muy buena elección, era una efeméride muy señalada y la feria también va de la mano del mundo del flamenco, como es lógico porque en cualquier caseta nuestra podemos disfrutar todos los días de la gran afición que hay al mundo del flamenco, independientemente de las sevillanas. Le voy a preguntar a Enrique, oye, qué sensación, qué ha significado para ti formar parte de esta inauguración de pulsar el botón y que además la feria esté dedicada al festival de La Mistela. Bueno, pues de partida yo estoy feriante, aparte del flamenco estoy feriante, me gustan las ferias. Y bueno, pues desde que recibí la noticia de que este año se le dedicaría al festival de La Mistela, al 50 aniversario del festival, pues para mí yo lo he tomado como un homenaje también a todos, desde 1973 que nace el primer festival, que se le dedica a Manuel Carmona Fabián, tío de Juan Distinguido, para más o menos ubicarnos, pues la verdad es que todos, desde los cantaores como el cabeza de cada tiempo, hasta el que ha puesto la última silla, pues ha sido un homenaje para todos ellos. Y la verdad es que me siento muy satisfecho el que se pueda reconocer en este 50 aniversario y en esta feria de los palacios. Una cosita más, Enrique, ya que estamos hablando del festival de La Mistela, bueno, justo dos semanas después abandonamos la feria de Farolillos y nos centramos precisamente en el festival, que este año, además de contar con un gran cartel de lujo nuevamente, este año presenta una novedad que se ha dividido en dos fines de semana, ¿verdad? Sí, dentro de las novedades de este año, se puede decir que son dos fines de semana que son dos semanas, porque también hay actividades paralelas al festival, como, por ejemplo, celebrar el 100 aniversario de la Fernanda de Utrera, que lo tendremos el día 15 de octubre en la sede de nuestra tertulia flamenca. Y otro día, que sería el día 22, también domingo, que celebraremos también el 100 aniversario de su nacimiento, de Manuel el curado padre, conocido como Manuel el curado padre. Bueno, y como también ya hemos vivido, venimos también como una actividad complementaria de La Mistela, la tarde A, que ha sido un gran éxito, siendo una tarde A clásica, sin tener que meter ningún tipo de flamenco más light, y, como se suele decir, flamenco tradicional, y ha sido un gran éxito. Y nada, una vez que pasemos la feria, pues empezamos las dos semanas grandes de nuestra tertulia, ¿no?, para nosotros. Muy bien, Enrique, alcalde, una feria que se presenta, pues, con sus novedades, como siempre, como cada edición, pero siempre velando por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Un amplio dispositivo de seguridad, aparte de velar también por los pequeños, pulseras identificativas, punto violeta, también para poder depositar los carritos de bebé, aparte, bueno, pues, como he dicho antes, ese amplio dispositivo de seguridad entre bomberos, protección civil, todo para que, bueno, transcurra la feria, pues, con normalidad, ¿no? Pues sí, la feria de nuestro pueblo es una de las ferias más importantes de la provincia de Sevilla, en un municipio que ronda los 40.000 habitantes, y ahí desde la delegación de festejo y turismo, pues, se coordina un dispositivo con el resto de delegaciones municipales, pues, para cuidar todos los detalles. Y en este caso, pues, que todas las personas se sientan de la mejor manera posible en las ferias. Y eso implica, pues, como tú decías, pues, desde tener un punto preparado para que las madres y los padres puedan dejar los carritos de los más pequeños, o la caseta del niño perdido, porque muchas veces se pierde el niño, que haya un punto de encuentro donde poder atender esos momentos, que ojalá no se dé ninguno, a un punto violeta, por si alguna mujer, pues, se siente víctima de alguna agresión machista, pues, que también haya un punto de referencia en el que se le pueda prestar esa atención. Una apuesta que ya venimos desarrollando desde hace años, pues, para tener una feria inclusiva, y que todos los días de la feria, entre las 7 y las 9, en la zona del parque de atracciones, pues, se apaga la música para que los niños y niñas que tengan el tractor no TDAH, pues, puedan disfrutar de la feria en las mejores condiciones, al TASI adaptado para las personas con movilidad reducida. Bueno, pues, un amplio dispositivo, un refuerzo que se hace con la policía y también con los grupos especiales de la Guardia Civil, sin olvidarnos del voluntariado de protección civil, de todas las personas que están trabajando de las distintas delegaciones, porque a muchos vecinos, pues, quizá les pase desapercibido que para que podamos disfrutar aquí, antes hay que hacer un trabajo administrativo impresionante, desde la delegación de festejos, secretaría, intervención del ayuntamiento, los distintos departamentos, pero durante también, con el personal de limpieza, el personal de servicios municipales, el personal de parques y jardines, para que esté el recinto en las mejores condiciones, y que, bueno, luego los palacios y palaciegas, pues, demostremos, como todos los años, pues, que sabemos disfrutar de la feria, que sabemos hacerlo de manera civilizada y que son días de armonía. La feria mueve mucho y, lógicamente, pues, nosotros, como ayuntamiento, le prestamos todo el cariño y toda la seriedad que requiere, porque son muchos puestos de trabajo los que hay en la feria, desde empresarios de la hostelería, que llevan las casetas, empresas de sonido, de vigilancia, muchos profesionales los que pasan por aquí y el revulsivo que supone cada año para el comercio, para las peluquerías, los gabinetes de estética, la ferretería, en fin, los fontaneros, los electricistas, son tantos los profesionales y es tanto lo que mueve la feria que, lógicamente, nosotros, como gobierno municipal, nos la tomamos muy en serio e intentamos cuidar todos los detalles. Se nos puede pasar alguno, porque todos los años estamos aprendiendo continuamente, siempre se te dan situaciones nuevas, pero desde luego nosotros somos siempre un gobierno receptivo y desde la delegación de festeos y el resto de delegaciones pues se atienden las peticiones que se hacen y, lógicamente, sin olvidarnos de todo el personal de Radio Televisión Los Palacios, porque gracias a vosotros pues llegan las imágenes de la feria y el ambiente a muchas personas que seguramente por un motivo u otro pues no pueden vernos, pero que se alegran y disfrutan con nosotros pues viendo un magnífico real que tenemos en la feria y que desde luego pues si no fuese por el traje de televisión Los Palacios pues no les llegaría. Así que yo creo que un dispositivo grande y desear que tengamos toda una feliz feria que es lo más importante y festear que estamos aquí para disfrutarla. Vamos a ir finalizando porque es la cena del pescadito y, bueno, tenéis casetas y a ver si queda gambas, ¿no? Como sean las primeras. El último, desde luego, no llega. Así que vamos a ir finalizando la entrevista. Pero sí es verdad que quería aprovechar este momento para preguntarte, delegado, que dentro de todas esas iniciativas que ha puntualizado el alcalde si es verdad que desde la delegación de festejos se ha hecho una serie de propuestas de recomendaciones a los caseteros y además también este año se va a unificar el sonido en el parque de atracciones, ¿verdad? Sí, pues la verdad que sí que ha causado algún revuelo que eso es importante porque es importante que se hable y se comenten de las recomendaciones que desde la delegación de festejos hemos mandado a los caseteros y a las empresas de sonido para hacer una feria lo más agradable posible para todo que no sea una pelea entre casetas que sea un disfrute conjunto cada uno en su espacio en su sitio y la verdad que se hubo un revuelo importante que se iba a prohibir y no se prohíbe absolutamente nada es una feria para todo el mundo para disfrutar para que disfruten todos los vecinos de los palacios y para ello también pues en el parque de atracciones hemos unificado con un hilo musical que viene una empresa te coloca una emisora como de radio y ellos mismos serán los encargados de apagar a las 7 de la tarde el sonido encenderlo a las 9 porque muchas veces somos nosotros que estamos aquí en la feria y nos llama mira que no la han apagado estamos todo el mundo metido en la pelota de una feria que son muchos los detalles muchas las actividades mucho el trabajo que hay detrás y por pequeños errores de apagar la música hay 5 en vez de en puntos pues la gente utiliza las redes sociales mal las utiliza de una manera que no es la adecuada porque porque se pueden hacer las cosas de otra manera y son fallos humanos que los seguiremos teniendo porque somos humanos pero que lo hacemos todo con la voluntad con el trabajo y con las ganas de tener una de las mejores ferias como ha dicho el alcalde de la provincia y solo me quedo con que con el disfrute de la gente ver a la gente sonreír ver a la gente disfrutar porque al final es lo que nos vamos a llevar brindar por por la salud que es lo importante alcalde y brindar porque todos los palaciegos y los que vengan de fuera pues sientan esta feria como suya que es lo que nosotros queremos y para eso trabajamos desde la delegación de festejos desde el ayuntamiento y trabajan los caseteros y feriantes porque lo que queremos es tener la mejor feria de la provincia pues una feria segura accesible y también agradable porque se nos ha olvidado recordar que este año en el albero pues para asentarlo para que no se levante ese polvo del albero se ha implantado se ha echado cloruro de calcio así que para los alérgicos pues también oye mira por qué no bueno pues mira vamos a finalizar que que se nos va la cena del pescadito aquí charlando y no vamos a comer nada así que vamos a brindar si os parece bien vale por una feria buena bonita agradable sin incidencia y que todos disfrutemos ¿de acuerdo? y por nuestros feriantes los profesionales de la feria las familias de feriantes que hay en nuestro pueblo que al igual que le ponen cariño en los palacios y afrancas se lo ponen en toda Andalucía pues con este brindis ponemos el punto final al directo porque nosotros vamos a seguir nos vamos a dar una vueltecita por el real de la feria y bueno a ver cómo está transcurriendo esta noche del pescadito